Bienvenidos mis alumnos de primeros medios, específicamente primer año medio A y primer año medio C. Ya estamos en la clase 31 de lo que va de este semestre, así que harto ánimo para todos. Hoy día 21 de octubre, por supuesto, vamos a trabajar las entidades estequiométricas. Cuando yo les hable de entidades estequiométricas, tienen que ver con todos estos conocimientos y conceptos que hemos desarrollado. La masa, los moles, la masa molar que más vimos, el número de abogadro, el volumen molar. Todo ese compenso ya de conceptos se le denomina entidades estequiométricas. Porque nosotros lo que hacemos es ver a cuánto equivalen, si tengo un mol, si tengo dos moles, si tengo menos moles. ¿Qué pasa con el volumen? ¿Qué pasa con la cantidad de partículas? ¿Ya? Por supuesto, esta clase está siendo dictada para los alumnos del Colegio Inglés San Luis Gonzaga. Aprovecho de enfatizar en que la clase virtual es la misma que la clase presencial que yo les hago la primera vez. Así que no tengan nunca esa desconfianza de que la profe nos enseña algo distinto. Van los dos de la manito. Yo a los que tengo presencial les enseño exactamente lo mismo que a los que tengo virtual. ¿Ya? Por eso el trabajo es para todos igual. No avanzamos ni más rápido ni más lento. ¿Ya? Quería aclarar eso porque de repente les puede dar la sensación de que se desequilibran un poquito. Y no, al contrario. Yo me demoro con ambos, tanto lo virtual como lo presencial, el mismo tiempo en que ustedes comprendan la materia. ¿Ya? Recuerden que aquí no es pasar materia por pasar, sino que ustedes vayan haciendo clic de comprender de qué se trata. Y por supuesto el objetivo de la clase el día de hoy está relacionado con calcular cantidades espequiométricas, pero ya no cualquiera, sino que nos vamos a apoyar de nuestro trabajo número 3. Entonces recuerden que es, o sea, no del trabajo número 3, sino del trabajo que yo les adjunté en el Classroom. ¿Ya? Y que por supuesto corresponde a la evaluación número 3. Chiquillos, importante. Esta evaluación, lo podríamos decir, es como una ayudita para que a la mayoría le vaya bien. Así que no se desmoralice, no diga, ah, ya, yo no lo voy a entregar porque yo no entiendo nada. Esfuércese. ¿Ya? Yo no solamente me voy a fijar en el resultado, también me voy a fijar en el desarrollo, en la responsabilidad, en la fiesta de entrega. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver las indicaciones. Y dentro de las indicaciones está muy especificado, ¿ya? Que por supuesto tienen que entregarlo en el plazo establecido. ¿Ya, chiquillos? Entonces ya sabemos que hoy día vamos a seguir calculando el aprófice de uso buena para las matemáticas y estamos todo el rato con los números. Pero recuerden que esos números tienen una interpretación científica. Y esa interpretación, por supuesto, tiene que ver con la relación química que nosotros estamos aprendiendo. Chiquillos, voy a revisar aquí un poquito porque tenía adelante a alguien con un número. Pero creo que ya lo arreglo. Bueno, excelente, para que cuando entre la tía Jéssica no haya problemas con la asistencia. Ya, chiquillos, ahí está entrando Antonio. Entonces les traigo una pregunta. ¿Qué hemos aprendido en las últimas clases de química? ¿Me podrían contar? A ver. ¿Cómo calcular la masa molar? Ya, muy bien, la masa molar. A ver. Ah, mire, me llegó un piropo. Muy bien. A ver, ¿qué me dijo Nora? Ya, voy a retroceder un poquitito. Ahí está el objetivo. Ya. La actriz nos dice que en las clases anteriores aprendimos la masa molar. ¿Qué más? ¿Qué más aprendieron? A ver. La Mayra. ¿Cómo determinar la masa? Ya, la masa. Muy bien, excelente. ¿Qué más? Sebastián, Joaquín, que está por aquí. ¿Y cómo encontrar los moles? Los moles también. O sea, masa, masa molar, moles. Ignacio me dice por aquí número de abogadro. Nora me dio el pase para poder cambiar, cierto, nuevamente la diapositiva. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo lo que nosotros hemos aprendido en las últimas clases está relacionado a un concepto de que tienen que acordarse bien, de cuantificar, de contar, de saber cuánto es. Ya no solamente tengo la idea de reactantes y de productos como era al principio del semestre, sino que nosotros hemos aprendido unas leyes que establecen cómo se van a mezclar y ahora resulta que puedo contar la cantidad de sustancias que voy a tener a través de los moles. Pero esos moles se relacionaban con el número de abogadro, como dijo el compañero, y también con algo que era... ¿Qué hay aquí? Un líquido. Y el líquido que ocupa, nos falta nombrar a alguien, no le hemos dado el protagonismo que merece. A ver. Litros. Los litros, cierto, es decir, el volumen. Muy bien, cristal, excelente. Y los gramos para la masa, como nos dice, sábata. Ya, chiquillos, entonces aquí yo puse un recordatorio. Estas tres expresiones a ustedes los van a llevar al éxito. ¿Por qué? Porque estas expresiones químicas no las debemos olvidar. En estequiometría es lo fundamental. Vamos a tener entonces una relación para calcular los moles. Que los designamos a partir de la letra N. Ellos son los moles. Moles, cierto, que se calculan como la masa de la sustancia que nosotros queremos en la masa molar. Ya, que tiene obviamente relación con la tabla periódica de los elementos químicos. Ya. Y por lo mismo, una vez que nosotros calculamos los moles, vamos a poder relacionarlos con dos conceptos. Con la cantidad de partículas que ellos tienen y con el espacio que ellos ocupan. Cuando hablamos de cantidad de partículas, nos acordamos del número de abogadro. El señor abogadro nos dijo que un mol de partículas, siempre pero siempre y donde nosotros estemos, van a contener 6,02 por 10 elevado a 23 partículas. Y esas partículas, ¿qué podrían ser chiquillos? Podrían ser globos, podrían ser serpentinas, o tendrían que ser otra entidad química. ¿Cómo definíamos a las partículas? ¿Qué eran las partículas? ¿Cuál es la partícula más chiquita? Ya, muy bien. Átomos. ¿Y qué más? ¿Y los que son un poquito más grandes de los átomos? ¿Cómo se llamaban? Muy bien, Ignacio. ¿Moléculas? Muy bien, Cristal. Excelente. Entonces, nosotros llegamos a la conclusión en las clases pasadas, que a medida que aumentaba mi masa, iba a aumentar mi número de moles. Y si aumentaba mi número de moles, ¿aumenta la cantidad de partículas chiquillos? ¿Se aumenta? Sí. Por supuesto, ¿cierto? No es lo mismo que yo tenga esta botellita hasta la mitad con agua, que la tenga llena. ¿Por qué? Porque la cantidad de sustancia que yo tengo aquí, la masa que yo tengo, aumenta. Y si aumenta la masa, va a aumentar la cantidad de partículas. Entonces, si nos vamos ahora a hablar del volumen molar, que es lo que tenemos acá. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué significaba eso del CNPT que puso la profe ahí? En condiciones normales de presión y temperatura. Excelente. ¿Alguien podría indicarme cuáles eran esas condiciones normales? Pregunta de prueba. Cero grados Celsius y uno de presión. Muy bien. Excelente, señor Marlon. Por lo tanto, no se pueden olvidar. Cuando yo hablo de condiciones normales de presión y temperatura, significa básicamente que estamos hablando de un sistema que tiene la temperatura y la presión controlada. No es que ustedes tengan que calcular temperaturas o que tengan que calcular presiones. No, solamente entender que un mol de sustancia va a ocupar 22,4 litros. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? En condiciones normales de presión, que es una atmósfera, y temperatura que son cero grados Celsius. Con estos tiquillos, ustedes pueden hacer toda la guía. Absolutamente todas. Y lo hemos trabajado durante las clases. Así que mi motivación es que ustedes se armen, ¿cierto? De valor, de coraje y digan, ya, me puede costar un poquito. Pero hemos estudiado, tenemos los contenidos en Classroom, tenemos las grabaciones de YouTube, y lo más importante, tienen su cabecita, una cabecita joven, inteligente, llena de energía, para poder lograr todo lo que ustedes se propongan. ¿Ya? Entonces, prepárate antes de empezar en la clase. ¿Qué es lo que tenemos que tener a mano para poder hacer nosotros entonces nuestro desarrollo? Porque ya hicimos la introducción, activamos nuestros conocimientos. Ahora, recuerden, la tabla periódica de los elementos químicos. Ella siempre nos tiene que acompañar, porque nos da los datos de las masas molares. ¿Ya? Aparte de la tabla periódica, la calculadora científica o el celular. ¿Ya? Y por sobre todo, la mente con el chip de la química. Recuerden que aquí cuando nosotros nos concentramos los jueves a la una, es porque tenemos que practicar y poner toda nuestra parte para comprender los ejercicios. ¿Están preparados o no? Quiero saberlo. Sí. Sí. A ver, solamente Mando está preparado. Ya, ¿quién más? Eso, de a poquito nos vamos activando todos. Entonces, para que no se nos vaya a olvidar, yo traje aquí la pauta de indicaciones. Chiquillos, cuando yo pongo esto en el trabajo, no es para que el trabajo se vea más bonito, para que tenga más hojas. No. Es porque es lo que yo voy a evaluar. Aquí les estoy dando las directrices de lo que yo voy a considerar para saber si ustedes hicieron un buen o un regular trabajo. ¿Ya? Primero que todo, siempre leer. Ustedes saben, durante todo este año yo les he dicho la importancia que es tener una lectura comprensiva. No leer por leer, sino que saber lo que se me está preguntando. Junto a ello, obviamente, enfatizamos en que es nuestra tercera evaluación sumativa. Es decir, para los que me preguntan, profe, ¿qué es eso? Es aquella evaluación que va con nota directamente al libro de clases. ¿Ya? La fecha de entrega en formato físico o digital. Obviamente, los que sean en formato digital tienen que respetar el tiempo establecido, que es el 25 de octubre. Y si es en formato físico, si usted tomó la decisión de venir a clases presenciales, porque recuerde que eso es voluntario, ¿ya? Si usted tomó esa decisión, me lo puede entregar el día que venga. El primero A me lo entrega el día lunes y el primero C el día miércoles. ¿Ya? Los del primero B, por supuesto, el día martes. ¿Ya? Para todos es las mismas condiciones, chiquitas. Si me lo va a enviar por correo, antes de las 23.59, si lo va a adjuntar en el mismo classroom, recuerden que va a ser solamente uno de los integrantes el que va a adjuntar el trabajo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente yo les dije que su trabajo era de manera grupal. Este viernes, Renato, sí, por supuesto, si alguien lo quiere entregar este viernes, no hay ningún problema. ¿Ya? Si alguien lo tiene listito y me lo quiere entregar, yo aquí voy a estar en la sala de profes recibiendolo. Si no estoy yo, ya porque estoy en clases o algo por el estilo, me los dejan y obviamente los profesores me lo guardan. ¿Ya? Así que no hay ningún problema, Renato. Ojo, hay varios que me escribieron correo y me dijeron, profe, lo voy a hacer solito. Yo acepté. Pero ojo, eso no significa que siempre voy a aceptar que hagan el trabajo de manera individual. El trabajo en equipo es algo que ustedes tienen que aprender a desarrollar. Como estamos volviendo, ¿cierto? A esta pequeña normalidad de tener acceso al colegio, de poder, ¿cómo se llama? Vernos un poquito más con las personas, siempre con las medidas de precaución. ¿Ya? Puede ser mínimo dos, máximo seis. Ya. Pueden ir dividiendo el trabajo entre las personas. Lo ideal es que trabajen todos juntitos, que todos aprendan. Si a uno, por ejemplo, Martín sabe sacar masas molares y Juanito no sabe y están en el grupo, que Martín, por supuesto, le puede enseñar a Juanito. ¿Ya? La nota es grupal, absolutamente grupal. Y ojo, chiquillos, solamente un integrante debe entregar el trabajo. Solamente una vez el desarrollo. Si son un grupo de seis, no quiero seis desarrollos. Todos ustedes tenganlo, por supuesto que sí. Pero lo que se me entrega a mí es solamente una vez el desarrollo. Los trabajos fuera de plazo no optan a la nota máxima de siete porque no están cumpliendo con el ítem de responsabilidad. Hay un rango de tiempo para entregarlo y ustedes están claros que es la próxima semana. En caso de cualquier consulta, ustedes ya saben que nos comunicamos por correo electrónico. Ahí estuve hablando con algunos, con Tabata, con Crystal. Ahí han estado trabajando. Por supuesto, cuando entreguen el trabajo, tienen que indicar los participantes. No me pueden decir, profe, yo y mis compañeros. No, yo tengo que saber quiénes son sus compañeros, pues. ¿Cómo voy a poner la nota? ¿Cómo voy a saber a qué curso pertenece si usted no me lo dice? Si yo no lo estoy viendo, ¿cierto? Y es parte de los mínimos, chiquillos, que tenemos que hacer cuando entregamos un trabajo. Por lo tanto, correos que contengan trabajo sin identificación, mi curso, no serán corregidos. ¿Ya? Importante. Y número nueve. No se trata de tener trabajos idénticos, sino poder contribuir en su desarrollo intelectual y de trabajo en equipo. Si usted quiso comparar con otro grupo y se dio cuenta que usted le dio uno y al grupo le dio 0,5, no cambie su respuesta. Porque en su desarrollo, usted va a estar fundamentando por qué le dio ese número. Y yo no solamente voy a evaluar, ¡Ay, sí, le dio perfecto! No. No es así. ¿Ya? Y por último, que obviamente era un mensaje dirigido a cada uno de ustedes. Estimados estudiantes, o estimado estudiante, recuerde que antes de presentar el trabajo, debe desarrollar cada uno de estos ítems de manera clara y ordenada, evidenciando sus cálculos y las teorías estequiométricas que sustentan dichos desarrollos. ¿Ya? Eso quiere decir que, recuerden, que todo lo que ustedes están haciendo en el trabajo es parte de lo que hemos aprendido. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas, consultas de la pauta de indicaciones, chiquillos? No, ninguna. ¿Quedó clarito? Muy bien, Mayra. Está muy atenta. Vamos entonces. Dígame. Que, por ejemplo, se puede mandar el desarrollo en distintos cuadernos. Me refiero a un solo desarrollo, pero, por ejemplo, para el ítem 1, un cuaderno de tal persona. Ítem 2, otro cuaderno de tal persona. O sea, el desarrollo de... Por supuesto, Martín. Yo le entiendo la idea. Le entiendo la idea. Se repartieron, ¿cierto? Uno y se le dicen uno, el otro y se le dicen dos, el otro, el tres y el otro y cuatro. Lo único que me interesa es que cuando me vayan a mandar el correo, o sea, si es que no me lo van a entregar en formato físico, me indiquen. Aquí trabajamos. Juanito, Pedrito, Barbarita y Lorenita. ¿Ya? Pero que me indiquen quiénes fueron y el curso correspondiente. Y que las fotos, chiquillos, sean como esas fotos que subimos a las redes sociales. En HD, full, ¿cómo se llama? Saturación, que se vean, pero detalladamente los numeritos. Porque, como son cálculos, yo tengo que seguirlos. Y lo que quiero hacer es imprimir sus trabajos para poder revisarlos mejor. ¿Ya? Así que, si quiere, me ayudaría mucho más si me mandan un Word, por ejemplo, con todas las fotos adentro. Sería maravilloso. ¿Ya? Así que eso. ¿Me entendió, Martín? Sí, profesora. Gracias. Ya. Excelente. Nos fuimos entonces. Y así como me dijo la ANTA al principio de la clase, vamos a trabajar en el ítem 1. ¿Ya? Escogí la letra E, porque siempre uno hace la A y la B. Dije, ya, vamos a hacer la del final. Fue la misma que trabajé con el primero de hoy día. Y en el ítem 1 me pide calcular lo que se indica. En este caso, en la letra E dice que tenemos que calcular el número de átomos totales en 98 gramos de H2SO4. Entonces, ojo, recuerden que esos 2 y esos 4 son chiquititos. ¿Ya? Ahí sí. 2 y 4. Son pequeñitos. Entonces, chiquillos, ¿alguien me podría decir cómo podemos hacer este ejercicio de 98 gramos de ácido sulfúrico? ¿Qué les ocurre o qué han hecho? ¿Sacar la masa? Ya, la masa, ¿cuánto es? 98 gramos. Ya. ¿Y qué nos falta para poder sacar los moles? Porque recuerden que me hablan de átomos y los átomos están relacionados con los moles. ¿Cómo puedo sacar los moles aquí? Dividiendo la masa por la masa molar. Y dígame, ¿me dan la masa molar? Sí. ¿Me la dan? ¿O la tengo que sacar yo? Hay que regularla. Excelente. Ya. Vamos entonces, para que bajemos el contenido y sepamos todo lo que estamos hablando. Ahí me puse los lentes para ver mejor. Ya. Vamos a tener entonces, vamos a ir con este lápiz, que el número de átomos está relacionado con el número de abogadro. ¿Cierto? Y el número de abogadro establece que él es un número constante, es decir, que no cambia, pero que dice que hay 6,02 por 10 elevado a 23 átomos. ¿En cuántos moles, chiquillos? ¿En cuántos moles tengo esa cantidad? En uno. En uno, pues. Eso, muy bien. En un mol. Entonces, ahora, yo quiero saber cuántos átomos tengo, pero no sé cuántos moles hay. Y para calcular los moles, sabemos que ocupamos la fórmula de masa partido en masa molar. Pero, ya me dijeron ustedes, profe, nos dieron la masa, pero no nos dieron la masa molar. ¿Cómo se calcula la masa molar, chiquillos? Voy a hacerlo en otro color. Voy a encerrar aquí. Vamos a poner aquí, masa molar. Con el peso atómico del elemento químico. Excelente, muy bien. Ya, ahora sí, quiero a todos participando. Cuéntenme, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay presentes en esta molécula? Dos. Dos. ¿Todos ven que hay dos? O hay alguien que todavía no lo identifique. Si alguien tiene dudas, excelente, Daniel, muy bien. Dos. ¿Y quién más me habla aquí? Y Renato. Dos. Voy a guardar aquí que me quedo la colita media larga. ¿Cuál es la masa molar del hidrógeno? Uno. Uno. ¿Un qué? ¿Un perro? ¿Un gato? Un gramo mol. Un gramo mol. Ah, muy bien. Un gramo mol. ¿Estoy listo o hay alguien más que acompañe al hidrógeno? Hasta calcular el azufre y el oxígeno. Ah, muy bien. ¿Me podría decir, don Marlon, cuántos átomos de azufre hay? Uno. Uno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tiene un dos. No, porque no tiene un número que lo representa. Porque no hay un número y cuando no hay nada significa que hay un uno. Muy bien, o sea, uno por masa molar del azufre, chiquillos. Treinta y dos. Treinta y dos coma cuántos? Cero seis. Ya. Ojo, hay algunos, porque ya me han llegado algunos, algunos, ¿cómo se llama? Trabajos que ocuparon treinta y dos coma cero seis. Hay otros que ocuparon solo treinta y dos. Yo voy a evaluarlos según lo que ustedes expusieron. Ahora, para ejemplos de cálculos más sencillos, voy a cerrarlo en treinta y dos. Ya, chiquillos, pero si ocuparon todos los decimales, no hay problema para que no se asusten. Ustedes van a dar cuenta que el, la relación de estos decimales no es tan significativa en el resultado. ¿Qué más le sumo, chiquillos? El oxígeno. El oxígeno. ¿Y cuántos oxígenos ven ahí? Vamos participando en el chat también. Cuatro. Cuatro, ¿qué dice el chat? Martín, es decisión de ustedes, si quieren redondear pueden hacerlo treinta y dos, siempre y cuando sea treinta y dos coma cero y algo. Si es, por ejemplo, treinta y cinco coma cuatro, me ponen treinta y cinco coma cuatro. Si es quince coma nueve, pueden poner dieciséis. O si no, ocupar el valor que les da la tabla periódica. Yo voy a ir corrigiendo cada uno de los trabajos según los números que ustedes ocuparon. ¿Ya? Ahí viene entrando Mati. Muy bien, Renato. Entonces, son cuatro y ¿cuál es la masa molar del oxígeno? Dieciséis. Dieciséis. Alguno me podría decir, profe, es quince coma noventa y nueve. Si usted ocupa quince coma noventa y nueve, pues bien, no va a ver afectado su resultado. ¿Ya? Muy bien. Dieciséis. Gramos mol. Como ustedes ya saben multiplicar, dividir, excelente. Como ustedes ya saben multiplicar y dividir, cuéntenme, ¿cuánto da esta masa molar? ¿Cuánto les dio? ¿Vayan? Ahí me dio noventa y ocho gramos mol. Porque lo hice con todos y decimales. Con todos los decimales. ¿Qué tal lo hizo con todos los decimales? Marlon lo hizo sin los decimales y fíjense, el número entero no cambia. A uno le dio noventa y ocho y a otro le dio noventa y ocho coma cero dos. Por lo tanto, ahí ustedes se dan cuenta que no son decimales significativos. ¿Ya? La masa molar entonces ya descubrimos que es específicamente noventa y ocho gramos mol. O sea, ¿tengo la masa molar? O sea, ¿tengo la masa? Sí, porque son noventa y ocho gramos. ¿Tengo la masa molar? Sí. Y resulta que, chiquillos, si yo les pregunto ¿cómo es la masa con respecto a la masa molar? Iguales. ¿Y siempre va a pasar eso? No. 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 Muy bien. ¿Por qué puse este ejemplo? Porque a veces puede que coincidan, puede que yo tenga la misma masa y que sea igual a la masa molar, pero eso no significa que es algo que va a ser siempre. Solamente es en situaciones puntuales como esta. Entonces, vamos, díganme ¿cómo calculo los moles? Dividiendo la masa por la masa molar. Entonces, aquí voy a poner cálculo de moles. Ustedes me dicen que los moles son la masa dividido en la masa molar. Ya. Quiero que participe, ahí llegó Mauro, quiero que participe la señorita Cata, señorita Michelle, están por ahí. Vamos reaccionando en el chat. Don Joaquín, lo mismo, Cael, Anaíl, que ha estado silenciosa, silenciosa. ¿Ya? Don David, ¿quién más está por ahí? Anto, Agata, todos, todos son parte de esta clase. ¿Ya? Mi intención es que todos aprendamos lo mismo para Alison, para Rodrigo, para Fernando, ¿Ya? Para los Benjas, para Vicente y para los Ignacio, para todos, todos, todos. ¿Ya? Ya, muy bien Cata, excelente. Recuerde que si tienen dudas, tienen que hacérmela saber. Hola Joseph, no lo había saludado. Continuamos entonces chiquillos. Reemplazamos, voy a volver aquí y me van a decir cuál es la masa que tengo. ¿Cuál es la masa que ustedes visualizan? Fíjense en el color que voy a ocupar. Masa, masa, ¿Cuál es la masa? 98 gramos. Masa molar, 98. 98, ¿Qué? Gramos mol. Gramos mol. Fíjense, se van los gramos, espérenme aquí, se van los gramos, se van los gramos. 98 dividido en 98? 1. ¿Cuánto nos dio? 1. O sea, es un qué, una manzana, un plátano. Un gramo mol, ¿no? ¿Un gramo mol? ¿Qué estamos calculando, Mayra? Recuerde que son los moles, por lo tanto, ¿Cuántos moles tengo? Muy bien, Martín, un mol. Entonces, ahora yo les pregunto, chiquillos, si partimos hablando que un mol contenía 6,02 por 10 elevado a 23 átomos, ¿Cuántos átomos hay en un mol de H2SO4? 6,02 6,02 por 10 elevado a 23 partículas. Aquí en este caso le ponemos el apellido de átomos cristal porque nos hablan de átomos. ¿Ya? Ah, ok. Ya, para que sea más completo, pero si tú me dices partículas también está bien, ya no hay problema. Bueno, mal que hicimos esto porque yo le había puesto como era un mol, era bien siendo como una partícula, o sea, una molécula. Ajá. Ya, usted había contado así como 4 más 1 más 2 son 7. Sí, eso es. Ya, pero no, porque ahora estamos hablando de átomos totales. Ya no solamente nos fijamos en el subíndice, porque ahí era cuando solamente veíamos reacciones. Ahora ya trabajamos con masas. ¿Por qué? Porque hay cantidades. ¿Ya? ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí, gracias. Súper, muy bien, Marlon. ¿Hay dudas, preguntas, consultas o podemos pasar al siguiente antes de que se nos acabe nuestra clasecita? Chiquillos, a ver, me voy a ir, espérenme. Déjame poner aquí. Ya. Vamos a hacer este. ¿Ya? Porque al final quiero ir al ítem 4, a la letra C creo que es, ya que es lo que me preguntaba de antes, no me acuerdo específicamente quién. Sí, Anto, la masa siempre la vamos a ocupar en gramos. ¿Ya? Para poder enfatizar en la pregunta C del ítem 4 que me preguntaban que había algo extraño ahí. Y les voy a comentar. ¿Ya? Entonces, seguimos practicando. en el ítem 3 creo que es, nos preguntan cuál es el volumen molar ocupado por 4 moles de una sustancia desconocida en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Qué hago aquí, chiquillos? ¿Qué significaba esto? ¿Cómo lo abordaron ustedes? A ver, cuéntenme. ¿Cómo se abordaba este ejercicio? Dice cuál es el volumen molar ocupado por 4 moles de una sustancia descondocida en condiciones normales de presión y temperatura. O sea, aquí me están diciendo que me acuerde que había una relación. ¿A cuánto equivalía un mol? ¿A cuánto volumen? Nos vamos para acá. ¿Cuánto volumen ocupa un mol? 22,4 litros. 22,4 litros. Entonces, aquí, ¿cómo puedo empezar? ¿Cómo puedo empezar aquí? 22,4 litros por 4. Ah, muy bien, Martín. Espérenme dos segundos. Ahí sí, que cuando empiezan a llegar los alumnos, hay más pulga en el patio. Entonces, ustedes me están diciendo que la relación que nosotros comprendemos es que un mol, siempre, pero siempre en las condiciones normales de presión y temperatura, que es esto, ¿ya? ¿Va a ocupar cuánto? Se me olvidó. 22,4 litros. 22,4 litros. Yo podría decir, por ejemplo, 22,4 mililitros. ¿Qué creen ustedes? Que no. Que no, ¿cierto? Porque está definido que el volumen que ocupa un mol tiene que estar en litros y que esos litros equivalen a 22,4. Si sé que un mol ocupa 22,4 litros, ahora me dicen que quiero calcular el volumen, o sea, quiero calcular esto, esto es lo que quiero saber, pero ¿de cuántos moles, chiquillos? Cuatro. De cuatro moles. Cuatro. ¿Y cómo se resuelve esto? Ya me dijo Martín, profe, multiplique el 4 por el 22,4. ¿Pero por qué? ¿Por qué llegamos y multiplicamos? La regla de tres. Ya, porque es una regla de tres. ¿Y cuándo ocupábamos la regla de tres, chiquillos? Para buscar una incógnita. Para buscar una incógnita. Y yo les digo, si tengo más moles, ¿ocuparé más volumen? Sí, ir a diario. Entonces, ocupamos esta regla de tres que nosotros mal aprendemos por este nombre, pero se llama regla de proporción directa. Si aumenta uno, tiene que aumentar la otra cantidad. Porque ya dijimos, tengo más masa, tengo más moles, tengo más volumen, tengo más partículas. Siempre todo va aumentando de la manito. Por lo tanto, muy bien como nos decía Martín, voy a calcular mi incógnita multiplicando. ¿Qué cosa? Multiplico cruzado y divido por el término que sigue. Díganme, ¿qué multiplico cruzado junto con sus unidades? ¿Qué multiplicamos cruzado? Cuatro moles multiplicado por 22,4. Cuatro moles multiplicado por 22,4 ¿qué? Litros. Litros. Y dividido por el que quedó solito, ¿quién quedó solito? Un mol. Uno. Un mol. Un mol, ¿cierto? Entonces yo digo, ah, la profe siempre anda ahí preguntando por las unidades, repite y repite. Y yo digo, miren, este mol se me va a simplificar con este mol. ¿Y el resultado en qué me va a quedar? ¿Litros? En litros. Entonces, ¿está bien? Porque me están preguntando por volumen. ¿Está bien que el resultado me den litros? Sí. Sí. Excelente. Entonces, dígame, ¿cuánto les dio ese resultado, chiquillos? 89,6 litros. Litros. Muy bien. A ver aquí en el chat. Excelente. Renato, también participando. 89,6 litros. Y ahora yo digo, pucha, profe, ¿sabe que yo no estoy seguro de este resultado? Yo no sé si lo hice bien. Entonces voy a ocupar la lógica. ¿Tengo más de un mol o menos de un mol? ¿Tengo más o menos de un mol? Más. Más, porque ¿cuántos moles tengo? ¿Cuántos moles me dice el enunciado que hay? Cuatro. Cuatro, ¿cierto? O sea, tengo más de cuatro. Si uno ocupaba veintidós coma cuatro, cuatro tienen que ocupar más. ¿Me dio un número más grande el resultado? Sí. Me dio un número más grande. Muy bien. Por lo tanto, mi lógica está bien. Tienen que siempre relacionar. No me vaya a dar un número más pequeño. ¿Por qué me dio un número más pequeño si aquí tengo más moles? Tiene que darme más grande para que ustedes se vayan dando cuenta. Ya, chiquillos, ¿se entiende? ¿Se dan cuenta que no es difícil el trabajo? Es solamente repetir, calcular masas, identificar átomos. Yo confío plenamente en ustedes. Pero ojo, ojo con esto. No se copien innecesariamente. ¿Ya? Uno como profesor se da cuenta del tiro porque a veces se copian hasta los decimales y se copian hasta los errores. ¿Ya? Así que ojo con eso. Voy a la guía. Maite, ¿en qué parte se perdió? Cuénteme, escríbame porque nos quedan unos minutitos. Mientras la Maite me dice, voy a dejar de compartir pantalla unos segundos y me voy a ir al trabajo de ustedes para mostrarles algo. ¿Ya? Me voy a ir. Trabajo, química, primeros, medios. Ah, pero creo que lo tengo abierto. Sí, aquí está. Ya. 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 Antes de compartir, entonces me voy aquí. Ya, Maite, fíjese. ¿De dónde sacamos este dato? Este dato, porque todo nace de aquí. Recuerde que todo esto de que un mol ocupa 22,4 litros es lo que nosotros aprendimos en la teoría, en los estudios. Yo le conté que se hicieron muchos ensayos, muchos estudios acerca de cuánto espacio ocupaba un mol de sustancia. Y se llegó a un valor constante. Entonces nosotros entendemos que siempre un mol va a ocupar 22,4 litros. Pero resulta que en este ejercicio no tengo un mol, sino que tengo cuatro. Y me dicen que están en condiciones normales de presión y temperatura porque así fueron medidos esos volúmenes. ¿Ya? Entonces yo hago una regla de tres simples. Digo, ah, si un mol ocupa 22,4 litros, ¿cuánto volumen ocuparán estos cuatro moles que tengo de sustancia? ¿Cómo se resuelve eso? Multiplicamos cruzado porque es una proporcionalidad directa. Lo que ustedes aprenden en matemática siempre, multiplicar cruzado y dividir por el que queda solito. ¿Ya? Yo sé que es una explicación rápida, Maite, pero por el tema del tiempo no podemos alargarnos tanto. La invito a que intente desarrollar y me vaya mandando y a todos, tanto a Maite como a todo el primero A y a todo el primero C. Si tienen dudas, chiquillos, vayan mandándome el correo. Ayer en la tarde estuve respondiendo muchas, muchas dudas y creo que fue fructífero porque ya me empezaron a llegar trabajos. Si lo tienen hecho, mándenmelo. Si tienen dudas, pregúntenme. ¿Ya, Maite? Así que quedamos en eso. Voy a estar esperando. ¿Ya? Y ahora les voy a compartir el trabajo y obviamente aquí quiero detenerme. Aquí dice ¿Cuántos moles de átomos de oxígeno hay en 500 gramos de sacarosa? Vamos a omitir esto. Le van a sacar ustedes el de átomos de oxígeno. ¿Ya? No vamos a dejar esto de aquí. Espérenme. Ah, no, puedo refaltar conmigo. Iría a borrar. Entonces, ¿Cómo va a quedar la pregunta? La pregunta va a quedar así. ¿Cuántos moles hay en 500 gramos de sacarosa? ¿Y cómo se sacaban los moles? Dividiendo la masa por la masa molar. Muy bien. Joaquín, por supuesto que sí. Excelente el resultado, chiquillos. Entonces, ustedes me dicen ¿Cuántos moles hay en 500 gramos de sacarosa? Sacan la masa molar, dividen los gramos en la masa molar y van a tener los gramos de, o sea, los moles de sacarosa. Ahí se me se me fue la palabra de átomos de oxígeno. Vamos a trabajar con este tipo de cirugía, pero más adelante. ¿Ya? Cuando aprendamos reactivo limitante y reactivo en exceso. Y en la D, en la D lo que tenemos que hacer, Marlon, fíjese, dice cuántas moléculas de etano. Sacamos la masa molar del etano, tenemos la masa, sacamos los moles y ocupamos el número de abogadro. ¿Ya? Ocupamos el número de abogadro. ¿Ya, chiquillos? Entonces, importante, ¿quién se viene reintegrando aquí? Parece que estaba la pie, pero se tiene que haber caído. Ahí sí. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas, consultas, antes de cerrar el tema? ¿O antes de cerrar la clase? Ninguna duda. Ninguna duda. Ya Mayra, espero con ansia su trabajo y el de todos. Y para cerrar, lo que me preguntaba, déjeme ver, ¿Quién me estaba preguntando? Ya, Joaquín, muy bien. Entonces, Joaquín, ojo, ¿cuánto volumen tiene que ocupar? ¿Ya? O se tiene que responder. O sea, ¿cuánto volumen ocupa? No se responde. Cuatro moles de sustancia ocupan un volumen de 89,6 litros. ¿Ya, chiquillos? Esta fue una ayudita para que les vaya muy bien. Espero que cumplan en el plazo establecido. Lo que más voy a valorar es su responsabilidad. ¿Ya? Así que, ¿tienen más dudas, preguntas, consultas? No. No, nada. ¿No? ¿Nos vamos entonces? No nos pasamos tanto. Qué bien, estoy portándome mejor. Gracias por ver el video.